Sesión complicada la que están viviendo hoy los mercados después de que este martes se perdieran soportes en las bolsas americanas y también aquí en nuestro ibex 35 está la tensión en eeuu la tensión política preocupando mucho a los mercados la posibilidad de que donald trump gane las elecciones está realmente preocupando a las bolsas y esto dicen los expertos es lo que está haciendo retroceder a los índices el standard and push el principal índice estadounidense perdón perdió ayer soportes en precios de cierre es verdad que no lo hizo con un gran filtro pero mucho cuidado a la evolución del índice estadounidense de momento daoyon y nasdaq aguantan por encima de estos niveles de soporte pero vamos a ver qué es lo que ocurre y mientras el standard and push perdía soportes también lo hacía el ibex 35 dejaba atrás en precios de cierre los 9.000 cien puntos los queridos 9.100 puntos que ya parece que podemos ir olvidando porque a media sesión el ibex está luchando por no perder el soporte de los 8.950 puntos y deja atrás este nivel no tiene soporte hasta 100 puntos más abajo los 8.850 puntos y esta pérdida en los soportes de los índices sobre todo del standard and push se ha producido a la vez que el índice bigs de volatilidad subía y rompía resistencias como saben si el big sube las bolsas bajan y cuidado porque el bigs ha roto resistencias de un triángulo que estaba formando y esto es una muy mala noticia para las bolsas está la situación complicada dice josé luís cava analista independiente que es un momento delicado para los índices vamos a ver qué es lo que va ocurriendo a la espera de que se publique otra de las referencias del día que es ese adp de empleo esa referencia que es la antesala del dato de empleo que se publicará el viernes en eeuu por supuesto también muy atentos a lo que ocurra con la fed esta tarde no se espera que suba los tipos de interés y mucho cuidado porque se empieza a temer que gane donald trump y que la decisión de tipos de subir los tipos en diciembre se vea en peligro i sí no y mal y Gracias.